Volvió a agarrar Esportivo, que duro le juega Atenas, eh. Sí, está claro, hay decisión de atacar con Martínez, defiende bien Atenas, primeros puntos ahora con lanzamiento de tiro de doble, anteriormente... ¡Oh! Pega en el fierro, rebote de Roberto, solo surmite en abril para Montibro, apuntó, arrancó rumbo a la canasta, le quedó un boulevard de doble Atenas. Final, 21 esportivo. Surmite en va de un lado, del otro descarga, Lucas Arpe, penetra, Montero solito, es por tres, triple Atenas. No es, repone desde el fondo, no sé dónde habrá sido la falta, porque cómo toma eso, ¿no? Habrá sido en otro lado. La falta abajo, no la vimos. Cuando hay triple Atenas, de José Montero. Ya la tiene Montero. Sigue Montero. Se levanta para tres, Montero, triple. De Montero, triple de Atenas. Ya la tiene Lucas Arpe. Pelota para Montero. A ver qué hace Montero. Se levanta para dos, Montero. Doble de Montero, doble de Atenas. Que vuelve a sacar cinco. Tiene una ofensiva. Otra vez en zona. Atenas, mal pase de dejar. A correr, Roberto. Doble, Roberto. Doble de Montero, perdón. A ver qué hace Montero. Pelota para Roberto. Otra vez para Montero. Va a romper Montero, sí. Le va a jugar a Dioto. Va, Montero para dos. Doble de Montero. Y además, y además recibe la falta. La diferencia de seis. Lucas para José Montero. Finta se mete en el arco. José con transparente. Perfecta, exquisita. Definición doble para Atenas. Sí, vuelve. Va Sursmiten. Evita meterse en el arco. Puede ganar la velocidad a Franco. Limpia para Montero. José Montero, triple. Y de esa manera. Bajo un cruce entre dos. Tendrá que sacarla. Un cerco para controlarlo. Sursmiten limpia la escena. José arma el lanzamiento. Y José hace lo suyo. Triple para Montero. Bueno, un nuevo tripe. Lo manda Roberto para allá. A Ar, al otro costado. Aparece Montero. Modo automático. José triple. José Montero. From Santiago. El pase para Roberto. Montero, mismo lugar que el anterior. ¿Vos sabés? Mismo lugar. Mismo final. Todo se hace aquí a Ramiro Trebut. Residio Montero. Ataca al carasto. Tiro con tablero. Ah, una delicatessen. Fijate cómo depositó el balón. Sí, sí, sí. Sursmiten. Montero. Tiro abierto. Sacu de la red. Triple de Atenas que sigue estirando. Sursmiten. Casi dos minutos y medio sin convertir. Montero de larga distancia. Triple de Atenas. Sursmiten. Sigue Nico. Juega para Montero. Llega como trailer. Doble de Montero. Y ahora tiro de premio. De Atenas con Montero. Bienvenidos al juego. Where? Se entrega en manos a Montero. José, modo automático. Rápidamente el que arrancó tranquilo es José. Triple para Atenas. Octava Lucas. Doble marca sobre él. Bien defendido por Colón. Nicolás. Sursmiten. Buena finta. Se filtra. Descarga. José. Montero. Larga distancia. Y José hace lo suyo. Triple para el cordobés. Claro. Fijate vos. Juan Pablo. Un movimiento propio en la pintura. Mirá. Justamente frente a Lucas Chapella. Montero. Lenda finta. Con transparente. José. 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 Tremenda locura. Sacó ventaja cayendo en ese espacio que había generado. Sursmiten. Montero. José. Modo automático. Modo efectivo. Triple para Atenas. Una ráfaga de Atenas. Rebote de Oberto. Reyes. Largo pase para Montero. Tiene diferencia Atenas. Montero a la carrera para tres. De Montero. Triple de Atenas. Nuevamente Sursmiten. En la cortina Lucas Arn. Montero para tres. Quemando. Reyes el diez. Hermosa técnica. Nicolás con Arn. Queda desemparejado con Jara. Revierten con Montero que va de tres. Sí. Triple. Bombazo de Atenas. Montero, Montero con Reyes. Reyes con Montero. Ya se armó la defensa de Salta. Diez segundos. Nueve va Montero. No le interesó absolutamente nada. Todo de Montero. Doble de Atenas. Reyes. Viene Lucas con el juego igualado en 23. Montero. Arn. Golazo. Bonito. Bonito. Doble de Atenas que pasa al frente ahora. Y 40 le va a quedar al tercer cuarto. Sursmiten juega uno contra uno de un lado. El otro. Montero apuntó. Se plantó. Sursmiten. Doble. Sobre la chicharra. Doblazo de Atenas. Busca el pase. Tampoco lo encuentra. Ya la tiene Montero. Montero. Pase para Arn. Se levanta para atrás. Triple de Lucas Arn. Triple de Atenas. Contestor. Ya la tiene Sursmiten. Pelota para Montero. Montero exigido para Huemo que se levanta para atrás. Triple. Triple de Atenas. Triple de Huemo. Huemo. Montero. Intentá romper. Va hacia el aro. Montero. Pase para Roberto. Doblazo también de Atenas. Doble de Roberto. Igual. Ahora Tornuobo. Se levanta para tres. Se la tocaba Lucas Arn. Pelota larga para Lucas Arn. Solito y solo para dos dobles. Doble de Atenas. Doble de Lucas Arn. Y Atenas. Se hace balón Atenas. Sursmiten. Montero. A ver qué hace Montero. Pelota para Roberto. Doble. Doble de Roberto. Y además recibe la falta. Espera el pick. Roberto limpiando. Extra pass. Perfecto. Qué bien movió la pelota Atenas. Montero toma su propio recobre. Le entrega a Roberto. Juan Cruz. Otra vez. Perfecto lo de Montero. Todo. Roberto. Montero. Qué buena salida de Montero. Para Sursmiten. Lo asiste en el base. ¿Qué hace? Lo suyo. Se encarga del resto. Sursmiten. A favor de Atenas. Sursmiten. Montero. José. La pide Buemo. Abierto. Buen pase interno para Roberto. No tuvo más que soltarla. Depositarla. Y seguir sumando Sergio. Saca a Montero. Ahora sí la pelota para José. Se mete José. La cuelga para Wer. Se saca de encima la marca. Tiene espacio. La suelta nada más. Así de fácil. Es esta primera ofensiva de Atenas. Fuimos. Al otro costado. Montero. José. José. Llevándose la defensa. Leendo. Pase. Perfecta asistencia. Le dijo Juan Cruz. Hacelo. Y Oberto.